1,2,3 ¿Qué tal nosotros somos? Los Tauros del Norte Queremos decirle muchas felicidades a nuestra amiga Arely Porque trajo la música de los Tauros del Norte Saludos de parte de sus amigos Los Tauros del Norte La estamos pasando bien bonito con Arely y toda su familia Pero solo un día Y los Tauros del Norte Disprecio y miro ¡Los Tauros del Norte! 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 Quieres perderte un chiquito, quieres ver, no seas así Quieres morar mi abraza, para qué te vas a vivir Andaré en cama y un viejo, sacame de ser alejado Si te llevas aquí, estás tan lento, cabrón de gana Y cuando yo veo mi chiquita, es el tema ¡Oh! ¡Oh!